La orilla crucea en un cósmico del puerto La orilla crucea en un cósmico del puerto Y la pose nos quiebra como un recuerdo alejado Porque sabe que nos acercamos al sol de los misterios Solo sabe que estamos perdidos en la inmensidad y la eternidad Y que nos rotamos como un polvo en el cielo Pero esa mañana sin verá Y este cielo nos llama porque sabe que en mí mostraste Y este cielo nos llama porque sabe que deseamos retornar al fin Y nos llama porque se va a la velocidad de la luz A un lugar, pasto, frío, universal A un lugar especial Y este cielo nos llama porque sabe que vivimos de así Y este cielo nos llama porque sabe que deseamos retornar al fin Y encontramos que en el cual tiene su estrés Algo más solitarios como el sol Y en el cual tiene su estrés Y el espacio en el cual tiene su estrés Algo más solitarios como el cual tiene su estrés Y estas cosas son de lo más solitarios como el sol Y si no es que en el cual tiene su estrés Esta noche, esta noche que nos lleve, que existente de ti. Y esto se acusaba porque sabe que venimos ya. Y esto se acusaba porque sabe que les amo. De tu padre fingimos que nos llaman luz en la velocidad de la luz. A mi campo sigue un río universal, un lugar especial de la misa que nos lleve. El cósmico te encuentro y la voz de Cristo grabó un recuerdo lejano. Por la sangre que nos acercamos a los lloros de los misterios. Nosotros santos estamos perdidos entre la inmensidad y la eternidad. Y que juntas como un polvo en el cielo de la prisa. Mañana sí verás. No. 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 No.